Imitados, mas nunca igualados Este es el original Al Congo Azteco de Marte San Si sabes que es un petate Y un jacal de puro zacate Beber agua de la noria Un rancho sin carretera Rodeado de pura sierra Te imaginarás la historia Así es como yo he vivido Feliz con lo que he tenido De comer no me ha faltado A veces algo sencillo Un café con un bolillo Pero he sido afortunado Soy el pobre Más rico del mundo Aunque muchos Me vean diferente Orgulloso De ser campesino Soy humilde Y no he sido corriente No es más rico el que tiene dinero Sino aquel que valora a su gente Muchas cosas cambiaría Llegó la tecnología Se hizo caro Lo barato Cambia estufa por hornilla Troca por Juanjo de silla Troca por Juanjo de silla Y por luz El aparato Soy el pobre Soy el pobre De ser campesino De ser campesino De ser campesino Muchas cosas cambiarían Llegó la tecnología Llegó la tecnología Llegó la tecnología Se hizo caro Lo barato Cambia estufa por hornilla Cambia estufa por hornilla Cambia estufa por hornilla Troca por Juanjo de silla Y por luz El aparato Diferente hoy Se mira mi rancho Ya son calles Donde eran caminos Cambio todo Pero no mi gente Porque tengo a los mismos amigos Si me toca vivir otra vida Yo quisiera nacer donde mismo ¡Oh, oh, oh!